y hoy quiero también reiterar y mandarle este mensaje a todas las familias colombianas vamos a seguir haciendo esos pagos mensuales que incorporan el giro extraordinario de aquí al mes de diciembre es decir se seguirá pagando mes a mes como ha ocurrido en medio de esta pandemia el programa de familias en acción hasta el mes de diciembre el giro ordinario más el giro extraordinario lo que nos permite cubrir lo que nos queda del año 2020 lo propio va a ocurrir con el programa de jóvenes en acción y también quiero enviar este mensaje lo propio va a ocurrir con el giro extraordinario para el adulto mayor en lo que nos queda del año 2020 para seguir apoyando a las familias más vulnerables del país bastante bastante buena para todos nuestros beneficiarios los dos millones seiscientas mil familias en acción recibirá cada una ciento cuarenta y cinco mil pesos en dos giros nos faltan todavía el quinto y el sexto giro antes de que se acabe este año en cada uno de ellos recibirá ciento cuarenta y cinco mil pesos por giro extraordinario más el giro ordinario en los jóvenes en acción también todavía nos faltan del quinto y el sexto pago recibirán un promedio trescientos cincuenta y seis mil pesos en cada uno de los giros como giro extraordinario y en colombia mayor que es un programa que si es mensual cada mes cada adulto mayor que está en el programa o sea un millón setecientos mil adultos mayores recibirán ochenta mil pesos más como giro extraordinario en los tres meses que nos hacen falta para que se acabe este año un millón setecientos milagros en el vamos a ver tí tí Gracias por ver el video.